Asesinaron a un joven Dice, vos me engañaste Me dijiste, hoy vamos a tener una tarde tranquila Sí, sí, bueno, iba a ser así Pero preguntale a Adrián Sí, Adrián Siempre nos hace lo mismo, Adrián Colectivo atropelló a un motociclista El chofer venía a alta velocidad Y no frenó Vamos a ver el momento, eh De cómo pasa el colectivo, mirá Fíjate la parte del... Ahí, mirá, ahí pasa el colectivo A toda velocidad A la chapa, como le dicen en el barrio Y claro, no frenó Y se llevó puesto a un motociclista Y lo mató Y mirá cómo quedó La moto Ah, no Terrible Tremendo, tremendo Esto muestra a las claras Es una muestra patentiza cabalmente La violencia del impacto Y también se llevó puesto un auto Totalmente Lo destruyó prácticamente todo Fíjate, Guille Sí Esta ruptura de ahí abajo Demuestra que el tipo venía A toda velocidad Lo mata en el acto Lo atropella Lo aplasta Esteban, en la imagen Cuando lo ves pasar Te das cuenta que viene fuerte Que trata de esquivar algo Mirá Y se va Y vuelve a retomar Un joven de 20 años Conductor del microomnibus Hay bronca entre las familias Porque dicen que aparentemente Sería Aparente de un delegado Estuvo dos días detenido Ajá Y fue escarcelado Y es el homicidio culposo De siempre, viejo Bueno, claro Totalmente El aberrante homicidio culposo Hasta que no empecemos Porque, ¿sabe cuánto lo discutí? Desde el caso Cabello Que fue el único Después vino Beppo Beppo creo que fue el único Que se comió nueve años Por un mal llamado Accidente Es un incidente de tránsito Nueve años y ya salió Pero digo Hay siempre Acá hay dolor eventual Rosa siempre el dolor eventual Viejo Vos tenés que Vos tenés que Configurarte en tu cabeza Que yendo a 80 kilómetros por hora Una calle así Podés matar Pero Máxime Un colectivero Claro Los colectiveros Tienen registro profesional El registro profesional Claro Está por sobre todos los demás Es un agravante Claro Totalmente Por eso te digo Pero en las calles En esta es la zona sur Una zona complicada Para pasar por ahí En donde no podés Pasar más de 40 kilómetros Por hora Por supuesto Entonces iba muchísimo más Y a la vista está Que en el puente El auto no cae al puente De casualidad Bueno Mirá como quedó la moto Bien 18.32 Me voy ya en vivo En directo Este es la danza De los móviles Como me gusta Bien picado Bien variado Con todo en la calle Fijate el lío que hay El pedido de justicia La tengo a Jessica ¿Cómo te va? ¿Qué tal Esteban? Muy buenas tardes A todos en el equipo Así es Estamos en la zona sur En Quilmes En Falucho y Charcas Una esquina En la cual sucedió La tragedia De David Díaz Un chico de 34 años Que volvía con su moto De ver a su novia Acá descubrió la muerte Lamentablemente Fue atropellado por un colectivo De la línea 505 Pero vamos a hablar con Milagros La hermana de David Bueno Milagros Decirte cómo estás Quizás realmente es muy difícil Pero comentanos Cómo está la situación Con respecto a este colectivero Que lo atropelló Y ni siquiera lo ayudó No Él venía a alta velocidad Y lo llevó por encima A mi hermano Que venía cruzando Estuvo detenido Dos horas nomás Y ahora está libre Está libre Milagros se llama ¿La hermana? Sí Ah, me está escuchando Se llama Milagros Sí Milagros Me cuesta tanto hablar con vos Porque veo las imágenes Que ustedes habrán visto Tenés a tu hermano Asesinado Porque hay que decirlo así Esto es un asesinato Sí Me cuesta porque digo Ustedes están allí Pidiendo justicia Si no nos llaman a nosotros No le da bola a nadie Ni la justicia Ni el fiscal Ni nadie Ni nadie De nada Ustedes están pidiendo Que él esté preso Sí Queremos justicia Y que pongan un semáforo acá Para que no haya más David Díaz Ahora Claramente iba Sí Iba rapidísimo En un lugar donde Justicia por David Ahí está Mirá como piden Justicia por David Las escuchamos Justicia por David No te escucho Bien No te escucho ¿Cómo? ¿El qué estaba haciendo? ¿Estaba parado? ¿Estaba circulando? Contame De lo que saben No, mi hermano estaba Mi hermano estaba Mi hermano estaba circulando Estaba por cruzar Iba ya casi por la mitad De la calle Y pasó el colectivo A alta velocidad Iba a 61 Cuando él tiene permitido 40 nomás Claro A 61 Esto ya está confirmado Por las pericias 61 Sí, sí, sí ¿Sabes lo que es? 400 kilómetros por hora En esa calle Sí, ni más ni menos Por eso te decía Sí, venía llevando No venía llevando gente Parecía que venía llevando Un ganado Algo de eso Porque la verdad Que alguien que Ahora, Milagros La verdad que no Ustedes denuncian Que el colectivero ¿Qué? ¿Era un delegado? ¿Era un tipo Que vinculado al sindicalismo? No, no, no Se dice ser Que es sobrino De un delegado De la empresa Está bien Bueno, pero A ver Que el delegado Me imagino No lo conozco Pero digo Me imagino Que tendrá la sensatez De decir Bueno Si mi sobrino Es un delincuente Que vaya en cana Además, perdón Yo veo el video Y no discutamos más Guille No discutamos más Mirá el video Y las pericias Dicen una cosa 61 kilómetros por hora En una calle Mirá En una calle finita De 40 Por eso te dice A ver Sí, sí, Fede El problema ¿Sabés cuál es? El problema concreto Es que está naturalizado esto Claro, ir a las chapas Yo lo veo A ver Lo veo frecuentemente No me quiero meter Con el gremio Los colectiveros Tomo transporte público Pero la realidad es que El 60% de los colectivos Está naturalizado esto Tirarte el auto encima Manejar a 60 kilómetros por hora Es más Si vos querés cuidarte Querés cuidarte De que no te hagan la multa O lo que sea Te pasa por encima Todos los pendejos se llevan a todos por encima Ah, este es un pibito ¿Qué edad tiene el conductor? Sí, tiene 22 años 22 años 22 años Me hace acordar al policía Que mató al sobrino ¿Se acuerdan? 21 años Claro Claro, son chicos Pero bueno, a ver Alguien le dio el registro Alguien lo subió ahí arriba Alguien le dijo Que esto lo podía hacer Digo, los pasajeros Tampoco es difícil A veces me ha pasado Vos decís El tipo está loco Está neura ¿Y cómo le decís? Viste Porque para ahí te comes un bife Ahora, quiero ir al lado de tu hermano Quiero ir al lado de tu hermano Que lo único que me importa Y el pedido de justicia Reitero Ustedes consideran Que esto es un asesinato Milagros ¿Es un asesinato? A ver La causa que es Porque a mi hermano No me lo devuelve nadie Obvio No te lo devuelve nadie Digo, acá La justicia dice Que es un homicidio culposo El tipo estuvo preso dos días Y chao Ustedes que arríguense Esteban Sí, Fede Esteban, la familia La familia tiene que estar ahora En la fiscalía de turno Correspondiente Porque, a ver En Argentina El desprecio por la vida Manejando un vehículo En un volante Sí Es dolo eventual Ahí está Es de los míos Es representación directa De la posibilidad De que puedo matar a alguien Y no me importa un pepino Quien esté Si es una familia Si es un nene Si es un bebé Si es mismo un pasajero Porque si es un pasajero Que debe clavar los frenos Ese chofer Esa misma inercia Le va a producir también Un accidente ¿Y por qué clava los frenos El chofer justamente? Por su propia negligencia Porque si respetara Los límites de velocidad Esto no pasaría Eso es burlarse de la vida Quiero volver Nunca tinó a frenar Milagros A ver, contanos Porque obviamente nosotros Nunca tinó a frenar No, se nota Además, yo te pregunté Si tu hermano estaba frenado Y que lo frena fue Sí Y no estaba frenado O sea Se lo llevó por Se lo llevó por Claro Él se lo llevó por encima Porque ni siquiera paró En la esquina Donde tiene una parada Donde parar ¿Qué le pasa al tipo este? Estaba drogado Alcoholizado Y nunca Nunca frenó No se sabe Testigos dicen Que supuestamente Como que había salido La noche anterior Tenía cara de amanecido Ah, mirá Pero no le hicieron nada Claro ¿Que no le tomaron? ¿No es obligatorio Tomarle? ¿Eh? No Estaba manejando el celular Sí, pero no le hicieron Estaba mirando el WhatsApp El Tinder ¿Eh? Dale Dejémonos de hinchada 22 años Boludeando con el teléfono ¿Eh? Pancame un segundo milagro Porque tenemos al 1130789649MICA Mensajes de la gente Sí, exactamente Hay una persona que nos dice Cansado de decirle a los choferes De la línea 720 de Tigre Que no usen el celular ¿Viste? Además que circulan A alta velocidad Una vez un chofer me dijo Que si mataban a alguien Pagaba el gobierno Mirá Mirá vos ¿Cómo es eso? O sea que ellos Impunidad se llama eso Fíjate milagro La misma gente dice O sea que le meten en la cabeza A los choferes No, nosotros nos garpamos Garpa el seguro La empresa A mí que me importa Mirá ¿Cómo quedó el colectivo milagro? Cuenta la Muestra la La violencia del impacto tremendo Sí El impacto contra la Contra el Donde está sentado el chofer Claro Del lado del conductor Tengo las imágenes Todo Sí, las estamos viendo Las estamos viendo La cabeza pega contra el panabriza La cabeza contra el panabriza Le hizo explotar la cabeza Uy, sí, terrible Yo no quiero Sí, sí No quiero hablar de esas cosas Ahí lo estamos viendo Sí, pero es la realidad De lo que se vive Estamos con milagros A mí me duele La verdad me cuesta Milagros De verdad te digo Muchísimo Obviamente que nosotros Estamos ahí A ustedes no les queda otra Que salir a pelear Y a luchar Y a pedir a la prensa Porque nadie A pedir justicia Porque están solos Justicia, hay que pedir justicia Eso es lo que está pidiendo milagros Porque ustedes los dejan solos Hay que pedir justicia Porque La vida de mi hermano No me la devuelve nadie Y no No, claramente Ahora, contanos de De tu hermano ¿Cómo era? ¿Volvía de la casa De la novia? No, él venía de jugar a la pelota Era una persona muy buena Todo el mundo Te lo puede decir Los vecinos Que él era la persona Más buena del mundo Que existía Y estaba en su momento Más feliz de la vida ¿Por qué? Porque estaba feliz Empezó a vivir la vida de nuevo Se puso de novio Él estuvo muchos años Amargado Mal Lo veía mal Y hoy Hace esos tiempos Lo veía sonreír Cuando Me costó mucho Volverlo a ver Sonreír a él O sea, cuando volvió A sonreír Lo mataron Milagros Sí, cuando estaba Más feliz Lo mataron Se lo llevaron Es tremendo ¿Ustedes cómo saben Que estuvo solamente Preso Este colectivero Dos horas Y que lo liberaron ¿Cómo se enteraron? Por el tema De la comisaría Estuvo detenido Dos horas Y después Nada Y ahora mi abogada Va a pedir la detención Pero claro ¿Él sigue manejando? No, supuestamente Dice que lo echaron La verdad que no tengo idea Menos mal No tengo idea De si él está manejando Lo mínimo Ahora dos horas Una vida vale dos horas Milagros Dos míseras horas Se lo digo a la fiscal Al fiscal Al juez A Mongo Aurelio Dos horas vale la vida de David Dos horas vale la vida nuestra Dos horas Nada más que dos horas ¿Cómo me lo voy a bancar? Tengo a ustedes Fijate Gritando Pidiendo justicia Clamando A la hermana Teniendo que dar la cara Con este dolor Porque la justicia Y ahí lo vemos a David Porque a la justicia Le importa un pito Un pito Y que no me vengan Con el código penal Porque yo soy Uno de los acérrimos Desfenestradores Del código penal Que tiene 99 años exactos ¿Eh? De la época en que andábamos En carreta Entonces dejémonos de joder ¿Eh? Gobernaba Marcelo Ustedes vean Quiero hablar con este señor Esteban Estamos con Juan Que es el papá De David Ah es el papá Quiero contar también Lo que él siente En este momento Terrible Yo lo único que quiero Es justicia por mi hijo Si el coletimero Tuvo la culpa Quiero que pague Que pague Nada más Yo no soy juez Ni nada Ni abogado Ni nada Yo soy un simple ciudadano Yo quiero Que mi hijo La vida de mi hijo Lo quede impure A mi hijo No me atrae Para nadie Yo quiero Que si el coletimero Tuvo la culpa Que pague Pague Yo dejo en manos De la justicia Toda la justicia Quiero que haga justicia Por mi hijo Nada más Lo único que pido Justicia por mi hijo Por mi hijo Era un hijo sano Él venía De jugar la pelota Y tomaba agua ¿Eh? Él estaba Estudiando El chisonismo Y él Estaba feliz Superando la muerte De su madre Ah mira Él quedó A los 11 años huérfano Y de mamá Y estaba feliz Con la novia Y proyecto de juntarse Quizás Y de formar una familia Y vino este muchacho Que ni atinó a frenar Nada Porque si él viene Consciente Y manejando Como corresponde Él podía tirar El volante Para un lado Y no lo hubiese Chocado de lleno Juan Se lo llevó Por delante Sí, sí, sí Juan Esteban Godoy Lo saluda Juan Yo no sabía Que usted era el padre La verdad Lo abrazo Lo abrazo Juan Lo abrazo Lo abrazo Me emociona verlo Me da mucha tristeza Esto no puede pasar A cualquiera de nosotros Usted está llorando Ahí Perdió su mujer Perdió a su hijo Yo perdí a mi mujer Ahora perdí a mi hijo ¿Qué más me van a sacar De esta vida? ¿Qué más me van a sacar? Yo estoy destruido ¿Y qué le parece? La justicia a dos horas He muerto en vida Yo quiero la justicia Que haga lo que tenga que hacer Nada más Yo no soy un hombre Quilombero No soy Por nombrar Soy un hombre bien educado De bien Trabajador Y crié a mi hijo Me quedé viudo No re hice mi vida Por eso doy Y ahora este hombre Me lo llevó No sé cómo decirlo Yo no tengo palabras Para calificarlo al señor Pero me mató a mi hijo Yo sí tengo, Juan Nada más Yo sí tengo palabras ¿Sabes cómo lo Yo no tengo palabras Porque yo no tengo ¿Sabes cómo lo Él es profesional Tiene un registro profesional Por eso Él tiene un registro profesional ¿Eh? ¿Sabes cómo lo denomino? Las empresas están acostumbrados Juan Esteban Las empresas están acostumbrados A tomar pibes chicos Para los colectivos Para pagarle dos mangos Para no pagar a gente responsable Ya sé No puede tomar pibes chicos Sí, sí, sí Sí, sí La empresa también tiene responsabilidad Lo primero que dije Juan, ¿sabe qué? Pero quiero aclararle esto Porque estoy con usted Estoy con usted Está todo crónica con usted Nosotros estamos ahí Y vamos a hacer justicia Nosotros Vamos a exigir que se haga justicia Yo quiero justicia Ahora, Juan Le digo ¿Sabes lo que es este colectivero? Se lo digo yo Un asesino Un asesino Eso es lo que es Lo que ha cometido Es un homicidio Mato un hombre Obviamente Pero aparte Yo no lo quiero decir Esteban Lo digo yo Yo no lo quiero decir Porque no quiero que la justicia La justicia me juegue contra A mí A mi familia Si ya le estás jugando en contra Pero si vos lo decís Yo te acompaño Ya le estás jugando en contra La justicia tiene que cobrar Como tiene que ser Por supuesto Me lo tiene que pagar preso Porque mató a mi hijo Perdamos el miedo Perdamos el miedo, Juan Un pedazo de vida A usted le arruinaron la vida Y la justicia Lo tuvo dos horitas A mí me arruinó la vida Este hombre Dos horitas La empresa me arruinó la vida También por sacar a este pibe a la calle Claro Sin responsabilidad ¿Por qué no toma gente responsable? Los feriados, los domingos Salga gente Gente no responsable en la calle Tiene que poner gente responsable en el colectivo Gente que quiera trabajar y ama el colectivo No, pibes que se suben nomás Porque ganan bien en el colectivo No es así Y salen Y andan como quieren en la calle No respetan la norma de tránsito Tiene razón, Juan Él iba a alta velocidad Sí Él iba a alta velocidad Porque si él iba a una normal Normal, normal como tiene que ver el colectivo No me lo choca, mi hijo O lo toca Lo lastima Pero me lo remató a mi hijo Lo remató No sabés cómo me lo dejó Esteban Yo lo vi Yo lo vi Me lo rompió por todos lados Me lo destrozó Me lo destrozó Es que la empresa Deja de decirme cómo me dejó a mi hijo A mí no me va a cambiar nada Yo estoy muerto en vida Esteban Estoy muerto en vida Mi mujer Ahora mi hijo Qué más me va a pasar en este mundo A mi hijo no me lo trae más Pero yo quiero justicia por mi hijo Yo quiero que le haga justicia Nada más Lo único que pido es justicia Claro que sí A mi hijo no me lo trae más Ni la empresa Ni nada Pero esa empresa Al colectivo Que pone a gente responsable Al volante Sí, tiene razón No, pibes Pibes que no saben Tiene razón ¿Qué edad tenía? Están acostumbrados A meter todas las líneas Al colectivo de pibes Pero claro, David ¿Qué edad tenía, David? David tenía 34 años Soltero Con novia Con un montón de proyectos Ahí lo estamos viendo Estaba anotado en la facultad Para estudiar nutricionista Iba al gimnasio Se fue a jugar a plata Como cualquier muchacho joven Un pibesano Tomaba agua Agua tomaba Agua No, Juan ¿Cómo no lo voy a...? A ver, Juan ¿Cómo no me voy a poner Del lado suyo? Siempre del lado de ustedes Las víctimas De ustedes ¿Cómo no me voy a poner Del lado de ustedes? Si estoy viendo el video, Juan A 61 kilómetros por hora En una calle así Donde hay que ir a 30, 40 Exactamente Esteban Un asesino Le voy a decir algo más, Juan Si agarraba una pistola Y le pegaba un tiro a David Era lo mismo Lo mismo Lo mismo ¿Cómo lo mató? Sí Es lo mismo Mirá David nos llevó la chica De casualidad A ver el fútbol con él Y si venía mi novia También me la mataba La novia Claro Por supuesto ¿Me entendés? O pasa un chico con bicicleta Estamos en una ciudad urbana Esteban Urbana Urbana Donde hay miles de chicos Miles de chicos como David Andando en bicicleta En patineta En triciclo Y si pasaba un chico Lo remataban Olvidate 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 Pero acá no es lo que podría haber pasado Sino lo que pasó, Juan Por eso digo Este tipo es un asesino Sí, pasó A mí no me vengan con la cantinela Del código penal Los abogados Todo viene Guille Baqué Que es un fenómeno El mejor abogado penalista del país Y claro, viste Te plantean algunas cosas Porque es así, Guille Sí, sí Y tiene que ser al revés Ustedes, los buenos Tienen que meter en cana a estos tipos, Guille Bueno, está bien Porque acá hay dolo eventual Claramente No me digas que no Y te pregunto Casi nunca camina el dolo eventual En un accidente de tránsito No, tiene que ser con cierta característica Esteban 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 Sí, Juan Él le faltaba 20 Dos metros para cruzar la calle ya Olvidate Te das cuenta de que está el golpe Dos metros para terminar de cruzar la calle Estamos viendo las fotos, Juana Aparte Según los que vieron los videos Dicen Yo no vi el video Y encima A mí no me La justicia no me quiere mostrar el video Yo quiero ver el video ¿Por qué? De mi hijo ¿Por qué no te lo quiere mostrar? Quiero ver el video No me dejan ver ¿Por qué no te lo dejan ver? No me dejan ver el video ¿Por qué no se lo dejan ver? No sé No sé ¿Por qué? No, no Si no tiene que mostrar el abogado Tiene un abogado El abogado se lo tiene que mostrar el video ¿Ustedes tienen abogado? Acá en esta esquina Está justamente una de las cámaras Que muestra A ver, mostrámela El accidente O mejor dicho Mostrame por favor Ahí está Esa cámara Esa es la cámara Que bueno Enfoca absolutamente todo lo que sucedió Y nosotros que estábamos acá Armando el móvil Veíamos la velocidad Con la que pasan los autos En esta esquina A ver, mostrame por favor A ver si le pido al camarógrafo No sé con quién está Ahora está cortada por todos los que están acá Acompañando acá No, pero quiero ver la calle Y el puentecito ese A ver Le pido a la cámara si es que puede Porque digo Yo estoy viniendo el video acá Y quiero hacerme la idea Estamos en el lugar De cuán ancha es Dónde está ese puentecito Dónde fue el hecho ¿Exactamente dónde están ustedes? En esta esquina exactamente Con la gran cantidad de personas Que están acompañadas Es muy difícil de poder identificar Exactamente El puentecito que ustedes están mencionándolo A ver, a ver Por este lado A ver si Vamos por este lado A ver si podemos ver Este es el famoso puentecito En el cual Bueno, termina sucediendo Todo este crimen Fue en ese lugar Allá mismo fue Exactamente Acá mismo fue donde Ocurrió el choque Y la verdad es que nosotros Estando acá ahora Bueno, hay mucha gente Por acá Venía el colectivo Cuando cruza acá Es cuando se lo lleva A David Por delante Justamente en esta esquina ¿Qué es esa calle? Y la verdad que Nosotros estábamos acá Y la velocidad Con la que pasan los autos Es impresionante Ahora, bueno Es muy difícil de visualizar bien Porque hay mucha gente Acompañando acá La familia de David Justamente pidiendo El semáforo Y el pedido de justicia El punto era ese Hay una cámara Que lamentablemente Registró todo El incidente Gracias a Dios Gracias a Dios Y después ver la calle Y que la cruzan Dos otras arterias también Ir a 60 y pico por ciento Dejate de joder Una persona con registro profesional Capacitada para no hacer Exactamente eso Y la justicia Como bien dice Juan La necesita por su hijo Pero todos la necesitamos Necesitamos también Para que sean castigadas Las empresas Que no controlan A los empleados Cómo andan en la calle Y cómo manejan Necesitamos nosotros Para sentirnos seguros Para caminar Para transitar Y que sea una pena Justamente ejemplar Para que esto no se vuelva a repetir La justicia necesita actuar Y tiene que ser contundente Para mandar un mensaje a todos Y una imposible reparación Para Juan Pero para que él quede Al menos con la paz Que ha sido escuchado En su dolor Y que ha intervenido Pero qué te parece Encima la impunidad No puede ser menos Que una decisión ejemplar La impunidad y la injusticia Eso es lo que te mata también Totalmente Vos fijate la gente ahí Tiene que ir a aclamar A llorar A exigir Algo que debería ser obvio Si hay pruebas Planimétricas O lo que fuere 61 kilómetros por hora En esa calle Es lo mismo que ir a 400 kilómetros Totalmente Dejémonos de hinchar Totalmente No hay forma de accionar Está el puente Es en Angosta Mirá Mirá lo que es esta imagen Mirá lo que es esta imagen Le rompió la cabeza Lo pasó por arriba HDP Asesino Pero lo levantó Porque la cabeza Pegó contra el parabrisas En el medio del parabrisas En la parte superior Lo levantó en el aire Es terrible David está presente Claro que sí Y el pedido de justicia De la familia De los amigos Ahí va Mirá Nosotros no lo vamos a dejar solo A la familia Mirá Y el único canal que está ahí siempre Después me hablan del periodismo El único canal El único Que está ahí con la gente A los demás claro Es más negocio hablar De Luis Miguel O de lo que fuere Nunca la gente Y claro Porque es gente postergada Hasta pareciera Que está bien Y bueno Te matáis En un accidente de tránsito Fijate Tenemos más imágenes Del colectivo Ojalá que lo primero Que la empresa Haya decidido Es apartar Este muchacho No se puede subir Ni a un monopatín Nunca más en su vida Este chico ya te digo Está como en psiquiatría Ya está como una carpeta El colectivo El colectivero El chofer A ver Mica Tenemos un mensaje ¿Y la empresa? ¿Cómo hace a la hora de seleccionar Los empleados? Sí, ¿sabés qué? Hola, ¿qué tal? ¿Tenés registro? ¿Vos decías que había capacidad? No, hay discapacidad Apartaron a este chofer Y el resto de los choferes Y bueno Estaría bueno saber Cómo son las medidas De la empresa Para seguridad Y también para los que tiene Dame mensajes A los 1130789849 Mica Lo levantaron como un perro Ni forense vino Una camioneta fiorino Los policías También son cómplices De todo Y como el intendente Es parte de la empresa Son todos cómplices Del accidente De David Díaz También nos dicen Que el chico Estuvo tirado Mucho tiempo Pobre Los colectiveros Que la cámara No solamente hay esa Si no acá Si no acá A media cuadra También hay otra Que es la que visualiza El impacto Contra David Mientras nos seguimos Hablando acá Con la familia Dale Dame Yo quisiera Pregunta Espera Espera Sí 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 Permiso Dale Jessy Lo levantó Y se lo llevó Reconocer A su propio hijo En esa situación De cómo quedó Por eso digo Acá A ver Hay tantas responsabilidades Primero Ahí no hay No hay un semáforo Es un desastre Como bien decía Nuestra compañera Jessica Allí pasan los autos Siempre A la chapa No les importa nada Entonces primero Hay un problema De semáforo Y de imprevisión Que tendrá que ver Con la política O el municipio Y después Estas cuestiones De las empresas Que contratan a cualquiera Y después el pibe Que es un asesino Que no se enoje conmigo Que se enoje con la vida Y con su actitud Claro Que se enoje con sus valores Que se enoje Cómo le enseñaron en casa Porque enojarse es más fácil Ahora Tener autocrítica Es lo más complicado Ahora este pibe Tiene que estar en cana A mí no me vas a convencer Nadie me va a convencer Que un tipo que va En un colectivo Porque es un agravante En un colectivo A esa velocidad Tiene que garpar ¿Con quién estás Jessica? Estoy con Rubén Uno de los amigos De David Contanos por un lado ¿Jugó a la pelota Con vos esa noche? No, no Jugó con otros amigos Yo no estaba en ese momento Estaba en otro lado La verdad Fue un golpe Muy duro Cuando me enteré Porque David Era El El protegido De nosotros David lo cuidábamos Como si fuese Nuestro hermano más chico Porque no tenía Un gramo de maldad A él Había que cuidarlo Porque Ya te digo No tenía Un gramo de maldad Era un pibe bueno No tomaba No hacía nada malo Ni siquiera Ya salió últimamente Estaba estudiando Iba al gimnasio Estaba un rato Con nosotros Y se iba con su novio A estar él Hacía una vida tranquila Qué desastre Y de repente Un día para el otro Viene un colectivo A alta velocidad Y se lo lleva O sea Es increíble Todavía a nosotros Nos cuesta mucho Creerlo Sí, sí, sí Ahí también está Toda la gente Que está ahí Toda la gente Esta convocatoria Está porque David Era súper querido Era una excelente persona Una excelente persona Uno Cuando una persona se va Dice Uy, qué bueno que era No, este pibe Era bueno de verdad Este pibe era bueno de verdad No tenía maldad No te iba a decir Un insulto No sé cómo te lo puedo decir Pero Sí, sí Es muy injusto Todo esto muy duro Cuesta hablar Se me vienen muchas cosas A la cabeza Y no sé No sé mucho qué decir Pero Es difícil, hermano Se lo extraño Es muy difícil Vamos a seguir nosotros Ya volvemos, Jessica Y gracias por tu testimonio Vamos a seguir allí Apoyando El pedido de justicia Por David